Y comienzo hablando de tango, a ritmo de bandoneón avanza Gaitango en Bogotá con los mejores exponentes de esa sensual disciplina. Comenzó Gaitango. Y dos de las más grandes del sensual baile argentino ya están en Bogotá. Dolores Solá y La Chicana, este grupo y esta cantante han ido a investigar en los orígenes a rabaleros del tango pero para hacer una versión digamos más contemporánea. Con ellas, toda la pasión de sus bailarines. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba, cada noche un desafío. Y la cultura de tango que gracias a Carlos Gardel comparte nuestro país. Donde está Gloria Acevedo, la gardelita, están los bailarines de la Fundación Piazzolla y está un cantante argentino que se llama Simón Fajey. Una fiebre que se vivirá en varios escenarios de Bogotá. Vamos a tener de todo, las cantantes, parejas de baile, esta finalización maravillosa del festival. Del 6 al 15 de julio. Estar conectado a toda hora y en todo lugar es el sueño de todos. Claro que hay unos sitios donde nadie se imaginaría siquiera una conexión. Tener conexión a internet en cualquier lugar del planeta es el sueño de muchos, pero hay quienes se lo tomaron demasiado en serio. En Kentucky, Estados Unidos, hay conexión hasta en el cementerio Oak Grove, que permite las investigaciones en genealogía. Una comunicación con el más allá. Si usted es amante de las temperaturas bajas y de la red, también hay wifi en el campamento glaciar de Barneo, situado a 80 kilómetros del polo norte. Pero si se trata de conectarse con altura, eso se puede hacer literalmente, pues en el monte Everest está el punto de conexión más alto en el mundo a 5200 metros sobre el nivel del mar. Y si es millonario y ya compró un viaje como turista a la Luna por 200 mil dólares, la empresa Virgin Galactic incluye la conexión desde el espacio. Madonna, dos libros recomendados y mucho más en nuestras cápsulas de hoy. Y hablando de música, Madonna sigue dando que hablar durante su MD&A Tour. Se supo que dentro de la lista de exigencias de la cantante, aparte de sus 30 guardaespaldas, acupunturista, monitor de yoga y personal de limpieza que permanecen con ella, ahora exige un servicio de esterilización del camerino al final de sus presentaciones, pues no quiere que su saliva, sudor o cabellos vayan a ser mal usados por los extraños. Y cerramos con otro libro que vale la pena leer por estos días. Se trata de Historias del Fin del Mundo, del joven escritor colombiano Pablo Medina. La obra narra de manera divertida la historia de los sucesivos fracasos de quienes en sus predicciones han vaticinado el final de nuestros días. Albertico es un rapero bien particular. No tiene todavía 10 años y el video de su más reciente tema es Toda una Bomba Sexy. Con tan solo 6 años, Albertico ya causa sensaciones en la escena musical. Su video oficial, Body Pop, ya cuenta con más de 300 mil visitas en YouTube y su tema se vende en iTunes a 0.99 centavos de dólar. El precondiño toca el piano y canta desde los 4 años, pero su talento no importó a la hora de los comentarios en la red por su video rodeado de voluptuosas chicas en diminutos bikinis. Aunque eso, al parecer, le hace más seguidores. Y veamos ahora lo que fue tendencia esta semana en el mundo del Twitter. Esta semana los tuiteros se encargaron de recordarle al mundo que el 6 de julio se declaró como Día Internacional del Beso. Con sus trinos, rinden homenaje a un acto de amor que además de placentero tiene ventajas terapéuticas como reducir la presión arterial, evitar las caries y ser un remedio natural para las arrugas y la obesidad. El suizo Roger Federer también es tendencia esta semana pues destronó el viernes en las semifinales de Wimbledon al vigente campeón, el serbio Novak Djokovic. Federer es el primer tenista en la historia que disputará ocho finales de este certamen. Y dos grandes descaches fueron tendencia también esta semana. Por un lado, la fritanga de fritanga, como denominaron la fiesta los tuiteros, y por otro, la columna de Alejandra Scárate, que generó una tremenda polémica que trascendió de los trinos a los medios. Recordar el patacón pisado o el pantalón se me cae es hablar de Juan Carlos Coronel. Lo que pocos saben es que además es amante de los boleros y que se crió oyendo baladas. El mismo que hoy le hace un tributo a José José y que muchos vieron como un exigente jurado habló con Yesid Vaquero en nuestra entrevista de hoy. Yo a la hora de criticarme soy muy fuerte conmigo mismo. No, no queda la menor posibilidad. Eso es lo que uno de este periodo está buscando, DJ alguien y por lo menos cante, que haga bien las voces. Hace 30 años cantaba patacón pisado. El Mario de Josefa, oh, oh, solo pone pescado, oh, oh, y patacón pisao, pisao, y patacón pisao, pisao. Y una cantidad de temas canté con Fruco a la edad de 14, 15 años cuando se desvincula yo a Arroyo y soy amado para formar parte de la fila de Fruco. Soy el cantante más joven que ha pasado por las manos de Fruco. Hace 20. Hace 20 años me hubo una u otra forma acariciar ciertas presentaciones con la balada. Todo es tan triste si no hay amor. Todo es oscuro si no existe luz. Todo se vuelve pequeño cuando no te tengo, cuando tú no estás. Hace 10. Estaba yo acariciando las mieles de un disco que trascendió fronteras y que fue más de un millón de copias, tributos románticos, canciones de la sonora matancera en mi voz, me recorrí toda América, un disco histórico y que ya comenzaba yo a mostrar por qué venía yo pregonando a través de tanto tiempo que había nacido para el bolero, para la balada. Y ahora, baladas, ¿con qué se queda de esas cuatro épocas que hemos visto? En lo que mejor en este momento me siento y creo que la directriz de mi carrera se va a enfocar definitivamente va a ser en este género romántico, la balada, el blues, el bolero ese, jazz, etcétera, etcétera. ¿Por qué toma la decisión de esas baladas? Porque es que yo creo que todos somos el reflejo de lo que sentimos, pero sobre todo lo que hemos vivido en nuestra infancia, de lo que nos hemos alimentado. En mi casa, mi mamá, el plato del día era un buen bolero, o era un disco de Sinatra, Zetato Viejo, o era el propio José José cuando yo tenía ocho años. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. José José me inspiró, fue un inspirador y me transformó la manera de sentir, de pensar y de interpretar la música. El noticiero que me gusta a mí, le gusta a la gente. José José. José José.